y vine desde el central park y llegué aquí el puente de brooklyn con 6 dólares mira como yo hoy estaba en un estado estaba en el lugar equivocado y esto era en el otro lado y por eso el señor mejor no me llevó y en verdad el bus se fue tú vienes con tu novia pero tu novia o tu mujer tu marido esposo tu amante pero le gusta andar en bicicletas sale muy muy barato hola amigos como están sean bienvenidos a un vídeo más una vez más con ustedes mis cuates espero que estén muy pero muy bien amigos míos hoy me encuentro en el estadio nueva york pero como ustedes sabrán mis amigos míos en el estadio nueva york para mover para otro lugar para ir a otro lado tienen que usar taxis o uber y hay otras formas para mover también el vídeo hoy les quiero mostrar cuál es el transporte más barato que hay porque en verdad yo ayer caminé mucho 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 el hotel donde me estoy quedando está cerca del central park y está el centro park y verdad caminé mucho y ahora ya no aguanto los pies y no me viene también no tengo gelatina o moco de gorillos pero voy a pasar faltamos con voy a comprar una gorra para que ustedes no me ve con esa greña lo que voy a hacer el día de hoy les quiero mostrar cuál es el transporte para mover por esta gran ciudad porque de verdad todo es caro por ejemplo el día de hoy me voy para el puente de brooklyn y para pedir un taxi un uber cuesta como 60 dólares o 50 dólares de verdad es muy caro pero el transporte que voy a usar el día de hoy es una bicicleta aquí en mis amigos míos hay bastantes bicicletas para usar bueno mis amigos míos es bastante con la destrucción vamos a ver qué más nos encontramos vamos a ver qué cosa interesante nos vamos a encontrar como les decía mis amigos míos aquí por esta ciudad hay muchos taxis y para parar un taxi sólo tienes que levantar la mano es como este señor pero como les decía es muy caro sale como un 30 en 40 hasta en 50 dólares un taxi y es como les decía está el centro park y aquí también muchas bicicletas vamos a ver que nos encontramos el día de hoy es como les decía para transportarme el día de hoy vamos a usar bicicletas pero yo creo que va a ser una gran experiencia mire como les decía mis amigos míos donde me estoy quedando el día de hoy es aquí es aquí por este hotel pronto ya salió el vídeo en el canal que cuánto costó ese hotel y de verdad está muy cerca está como a cinco minutos del donde está el hotel de trump y por este lado yo sé mira no morales es que hay muchas formas para mover hay como el tren el bus pero hay veces si tú no conoces la ciudad si tú no tienes ideas de verdad te pierdes yo me ha perdido como dos veces aquí para ir en bicicleta un taxi es bien fácil pero yo creo que los transporte más barato que hay ese es el metro y el bus y la bicicleta porque en verdad esos taxis que están aquí es carísimo y para pedir un uber también es carísimo mis amigos míos pero como ustedes ven hay cariles para bicicleta mis amigos míos para empezar con el día para empezar con la aventura del día de hoy me compré un shake y voy a tomar un shake antes de empezar y compré aquí enfrente del centro park como ustedes ven aquí pase aquí pasan muchos camiones carros y ahorita me encuentro en la entrada del centro park pero qué creen ustedes cuánto costó ese amigos me costó 12 dólares ese shake de ese tamaño de verdad pero en otro lado en otros estados eso los encuentras en 6 dólares en 5 dólares y aquí 12 dólares pero ni modo tenemos que alimentar bien antes de empezar con esta aventura ya encontré la bicicleta mis amigos míos esa es la que les decía yo voy a agarrar uno a ver qué tal a ver cuánto me cobra a ver cuánto me sale una bicicleta de eso bueno mis amigos míos no sea más vamos a empezar con la aventura y hay muchísimo muchísimas bicicleta está por ese lado bueno no sé tengo que escoger o el que tiene más batería la verdad no tengo idea pero a ver qué tal bueno mis amigos míos lo que me gusta andar en bicicleta es estar al aire libre ver la gente puedes parar en cualquier lugar puedes tomar una foto puedes mirar los edificios los rascacielos verdad lo que me gustan manejar en bicicletas y cabe recalcar también mis amigos míos aquí hay bus aquí hay tren y y son los transportes más baratos que hay también pero la única cosa que no me gusta es que si tú eres nuevo aquí en esta ciudad si tú eres nuevo por aquí en nueva york y de verdad es un poco difícil tomar un bus es un poco es un poco difícil tomar un tren porque hay muchas estaciones por la ciudad hay como hay uno en hay una en cada esquina hay una en cada cuadra es por eso sea yo que es un poco difícil pero si vas unos días por aquí vas aprendiendo cómo tomar el bus por dónde salir por dónde bajar porque es la que sea yo si me subo un tren y si me deja y si me dejan lejos me voy para el queens muy para brooklyn y para regresar y no tengo mucho dinero y es por eso que no me fui a un tren y la otra cosa también para tomar un bus mis amigos míos tiene que tener sencillo tienes que tener de un dólares porque porque los buses normalmente cobran por tres a cuatro dólares entonces en ese tiempo también yo no tenía guau mis amigos con seis dólares llegué aquí en el puente de brúcoli mire pero caber calca primero que agarré una bicicleta como éste que no es eléctrica y por esta red con tres como 30 minutos para llegar y como éste mis amigos es eléctrica y es muy fácil avanza no es como eso es automático tienes que manejar y manejar y manejar pero mis amigos mire ya estamos aquí en el puente de brúcoli a ver a ver que nos encontramos por aquí llegué aquí y viene desde el central park llegué aquí el puente de brúcoli con seis dólares y la otra manera para moverte por la ciudad mis amigos míos es usando el tren esa es la las entradas del tren ya cree que es aquí donde compres el ticket mire y esa es la entrada llegas aquí al puente de brúcoli y cree que es lo mismo también como tres cuatro cinco dólares mire esta es la entrada brúcoli bridge siria o station la otra forma que sale barato es tomar el bus mis amigos míos mire eso ahorita me estoy yendo al downtown y voy a tomar ese bus saber si en ese momento mis amigos míos yo quería tomar el bus yo quería ir para chinatón yo quería al barrio chino porque yo estaba en el lugar equivocado aquí es donde bajan toda la gente y el bus da la vuelta allá y por eso yo toqué la puerta del bus y el señor o el chofer o el conductor no me abro las puertas y es como les decía yo es lo complicado aunque no sabes mira como yo estaba en un estado estaba en el lugar equivocado y esto era en el otro lado y por eso el señor mejor no me llevo y en verdad el bus se fue y es la clase sea yo que si tú no sabes si tú eres un nuevo por aquí esta ciudad te va a ser un poco difícil tomar el o tomar los buses sin ver los números y ver en el teléfono también a qué minuto llega el bus ya pasó o todavía no ha pasado mismo mis amigos míos toca llevar otra vez una bicicleta para ir allá ahorita me encuentro en el china todo miren ahorita me encuentro por esa área para ir a centro park voy a tomar voy a tomar otra es una bicicleta a ver cuánto me cobra a ver si dura la oa ver si dura la carga porque hace rato traje uno sin batería pero a veces eléctrica a ver si me dura la carga a ver qué cosa interesante encuentro en el camino y como les decía de aquí pido un uber se aquí pide un taxi me cobre casi 40 o 50 dólares y eso a ver cuánto me sale el día de hoy como ustedes ven mis amigos míos aquí por estas calles andar en el aire libre es una chulada y en verdad mucha gente camina en bicicleta no sólo yo no sólo en morales muchísima gente andando en bicicleta es como ahorita hay personas escobrita también estoy en una calle con un poco un poco complicado pero los carros aquí también mis amigos te respeta o respetan las bicicletas no es como otro lugares no es como texas en texas casi los carros no respetan las bicicletas pero por esas calles por nueva york mis amigos míos todos los carros respetan las bicicletas es como les decía los edificios tomarle una foto andar por las calles tranquilo no tiene apuro en cambio si te sube un bus si te sube un tren el tren no se va a parar ahí donde tú quieras el tren no va a decir no eso va a tomar una foto lo va a dejar un chancito para que tome una foto para que mire las calles no mis amigos el tren llega a la estación del tren y el bus también llega a la estación de bus bueno mis amigos ya llegamos donde está el centro para que ya llegamos aquí y como les decía mis amigos mira ahorita hay una salida hay una entrada del tren y aquí la para hay unos buses pueden tomar los buses puedan tomar el tren porque es muy muy barato también yo creo que es lo que sale muy barato pero como les decía es un poco complicado si tú llegas por primera vez aquí en nueva york es como les decía mis amigos para transportar por esta ciudad necesitas transportarte en uber o en bus o en tren pero para el día de hoy vamos a transportar con esta bicicleta también pero dirán ustedes que cuesta para que cuesta para pagar eso como se hace mis amigos míos la verdad no cuesta nada solo entras solo usas una aplicación por ejemplo aquí está la aplicación y entras allí y comida que tienes todos tus datos ponches aquí donde dice escanear un código y está y está procesando si la bicicleta está bien y como ya está ya sólo sacas así y ya en ese momento ya está corriendo los minutos ya van 14 segundos y es por minuto te cobra y es como les decía hay muchísimos aquí y a ver cómo nos va el día de hoy es otro día más y a ver otras aventuras más el plan el día de hoy mis amigos míos es ir allá donde está el nuevo parque que apenas lo abrieron es a ver cómo está el ambiente por allá bueno vamos a darle el ambiente el día de hoy mis amigos míos andar en bicicleta es una chulada el sol no es muy caliente no está muy fría está muy muy fresco y la otra cosa que me gusta también es pues a meter en cualquier lado es como ese momento me metí dentro de los carros me subí a una banqueta me subí donde están pasando a las personas y eso es lo que me gusta andar en bicicleta de verdad a mí me encanta andar en bicicleta yo sé que mira no moral es un poco complicado en las calles si te aplasta un carro o si te empujo un carro a mí un mes en verdad a mí me encanta andar en bicicleta es como aquí también puedes andar en pareja y si tú vienes solo si tú vienes con tu novia pero tu novia o tú o tu mujer tu marido esposo tu amante pero le gusta andar en bicicletas sale muy muy barato andar en bicicleta por esas calles mis amigos míos y es una y es una buena opción porque te puedes parar en cualquier lado tomar una foto ver unos lugares de verdad si me preguntarán morales si recomiendas andar en bicicleta en las calles de nueva york yo le dijera que sí y hay cariles de bicicleta también hay unos hay unos cariles que es solamente para bicicleta no pueden pasar carros no pueden pasar pero no pueden pasar personas solamente para bicicleta y eso es lo bueno porque puedes andar en toda velocidad es el último día que estoy aquí por nueva york y él por última vez voy a usar este transporte miren hay bastante por aquí esa área pero ya busqué por otras dos áreas pero no había pero por fin encontré y sólo vas a escanear aquí con la aplicación y vámosle el plan el día de hoy mis amigos míos es ir allá en las calles donde está el bolsa de valores de nueva york bueno ese es el plan el día de hoy vamos a ver qué tal nos va bueno mis amigos yo creo que yo termino el vídeo hasta aquí espero que les gustó espero que les dio una idea cómo es andar cómo transportar por esta gran ciudad por esta gran manzana por nueva york y si algún día llegan con ustedes si algún día visita nueva york no se olviden de probar esta lujosa bicicleta bueno mis amigos míos como siempre nos vemos en unos días un vídeo nuevo adiós mis cuates que siempre están activos al canal que siempre den su like muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en unos días con vídeo nuevo